Te quiero presentar a mis amigos, claro, estaban todos los pirurrones de Arribotota, no sé qué, para que los saludes. ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están ustedes? Espero que se las estén pasando chido, no sé cuánto. ¿Una chela o qué están tomando o qué? ¿Qué se les ofrece? ¡Ay, Rosa! Todos se reían, esa bola de pelotudos, se ríen de cualquier cosa. ¡Ay! ¡Ah, vete, chaparra, vete, vete, vete tranquila! Ok, ya me iba. Pero era ese el trato, le caía yo bien con sus amigos, era yo como su juguetito de la tele. Esa es la verdad. Sí, claro. Era su payasita de la tele y eso era yo para él. Marcela escapó de Argentina en los brazos de Luis Rey, cansada de las presiones y el maltrato de su padre. El refugio de amor que visibilizó en Luisito se convertiría en otro calvario, calmado y potenciado por el nacimiento de su primer hijo, Luis Miguel. Marcela era una mujer bien dulce, muy bonita, una cara preciosa, ojos preciosos, bien suave para el trato. Se daba a querer. Aquí la quisimos muchísimo. Y entonces, pero él tenía como una autoridad fuerte sobre ella, con los ojos, que si ella estaba hablando, dejaba de hablar si él la miraba de tal manera. Estaba como un poco a expensas de la autoridad de él, las directrices de él. Lo que pasa es que como yo estaba también con mi esposa, éramos jóvenes, eran dos parejas de dos matrimonios jóvenes. Se unieron otros amigos míos, que eran también parejas, y teníamos un grupo. Y esas cosas, pues, como que no se notaban mucho, pero después, como yo le he estado dando mucho pensamiento, he estado repasando el videotape que tengo en la cabeza. Me acuerdo de ciertas señales que en aquel entonces yo no había estudiado psicología. Yo no lo veía con los ojos de que esto puede traer problemas. Verónica crecía en popularidad, aunque no fue tan sencillo. Olga Breskin, una impactante y abrumadora muchacha que quería crecer en el mundo del espectáculo, se convertiría en su compinche y su conciencia, en la voz y la palabra, que no la dejaría sola ni abandonada. Tú imagínate teniendo una madre que es una superestrella mundial, que tiene que trabajar para proveer no solamente a sus dos hijos, sino a su madre, a su hermana, la servidumbre. Vivía para trabajar Verónica Castro. Entonces, un niño que crece en los camerinos, que no tiene un lugar estable, que está cambiando de ciudad en ciudad, tuvo una infancia muy difícil, Cristian Castro. Entonces, nosotros tenemos la obligación, y yo como madrina, tengo la obligación moral de apoyarlo en todo lo que necesito, porque eso es lo que uno asume y acepta cuando uno acepta el madrinazgo. Es lo que me dijo el sacerdote. Entonces, la infancia de Cristian Castro no fue nada fácil, ni nada dichosa, con incógnitas. ¿Quién será mi papá? ¿Será el loco? No, dicen que es otro. Y luego le enjaretaban a mi comadre ver otros galanes. No, no es Manuel, es lo de siempre. Entonces, un niño que crece en ese ambiente tan poco hogareño, pues tiene que ser así. Los años 80 venían con otro brillo. Verónica protagonizaba la exitosa tira El Derecho de Nacer, cuando Luis Miguel comenzaba a transitar su carrera de cantante, obviamente bajo la mirada salvaje de su padre. En Luisito Rey se presentaba una doble condición, psicópata y adicto. Poseía extremos rasgos de narcisismo y egocentrismo. Incapaz de sentir empatía o amor, exhibía claramente un comportamiento amoral y antisocial. Era un individuo muy propenso a infligir daño sin medir las consecuencias. Marcela, la mamá de Luis Miguel, iba a comenzar a vivir en carne propia el destrato y el abuso de su marido. En nombre de la carrera de su hijo, Luis Rey la iba a entregar a los placeres del Nigro Durazo, favor por favor. Y así, hasta el mismo Rey Sol lo mostró en su biopic. Mira, que eres tonto. ¿Estamos, coña? Ya me vas a matar del susto. Ya. Toma. Llevas a las duras. ¿Vale? A ver, sí. No, Luis. Yo a veces tengo que hacer cosas que no me gustan nada, ¿eh? Para sacar a la familia adelante. Así que, por favor. ¿Eh? Venga, hay una sonrisita, que estás más guapa, niña. Venga. Tira para allá. Hola. Hola. De parte de mi marido. No seas docero, Andrés, preséntanos. Pensé que se conocían, general. La esposa de Luis Rey, muy querida amiga mía. Marcela, mucho gusto. Marcela, encantado Marcela. En 1979 y con apenas 5 años, Cristian Castro iba a elegir como su madrina a Olga Breskin, la compinche de su madre y quien hoy cuenta en detalle y en exclusiva para Secretos Verdaderos aquella historia negra y de abuso de poder al que fueron sometidas Marcela, Verónica y ella misma. Cristian te acaba de elegir como su madrina de bautizo. Se me volvió a caer la mandíbula. Dije, pero con tantas amistades famosas que tiene. Ya había dado el golpe de los ricos también, lloran, que fue todo un éxito. Yo ya había trascendido en cabaret con éxitos de casa llena todos los días. Y me dice, le digo, pero ¿cómo está que un niño de 5 años puede escoger a una señora que no conoce? Cristian Castro, Vero. Ah, bien fácil, en tu programa de televisión, esta noche Solga dijo, mamá, quiero que esa señora de las cosas grandes, tú ya sabes a qué se refería mi hijado, quiero que sea mi madrina. Y desde entonces le dije, pero por supuesto que sí. Sí, entonces eres mi comadre, Olguita, pues entonces somos comadres, Vero. Y esto fue, pues en el, más o menos déjame hacer las cuentas, fue que en el 81. Crecí en el matraccado de la abuela, la tía y la madre. Eran mis hermanas, mi madre y mi tía, y la madre era la abuela. Igual mis tíos fueron con mis hermanos. Esa fue mi casa y eso es lo que considero mi familia, mi primer familia. Pero sí, la verdad que tuvimos mucha buena familia y sentimos bastante pobreza, por suerte. En una clase media-baja, teníamos un solo autito, se lo compró mi hija apenas, bueno, apenas nací, por suerte. Y yo llegué a sentir los buenos aromas de una vida muy sencilla y me gustó. Se sentía una dulzura, y te digo un romanticismo, por suerte, y una sencillez, que en este momento quisiera que volviera. Extrañás el anonimato. Se sentía mucho esa sencillez, claro. Quisiera que volviera, sobre todo la familia. Creo que el precio verdadero de todo esto es la pérdida casi evidente de la familia. La noche anterior al bautizo, que era un sábado, me alcoolicé, me embriagué. Que ya te dije que eso es lo que condena la Biblia, no te condena una copita de vino, no. Entonces llegué acelerada a la iglesia. Me acuerdo que llevaba un collar que le compré a Irma Serrano de tres hileras de rubíes. Imagínate, queriendo apantallar a Dios con mis piedras. Y me acuerdo que llevaba un vestido de seda blanco bien bonito. Y cuando entro a la iglesia, que tú tienes la foto de la mano del niño, de pronto clavo mis ojos en Cristo, le digo, Señor, ¿será posible que esta mujer embriagada, encocainada, esta criatura, Cristian Castro, la haya elegido como ejemplo para su vida? Señor, ayúdame. Ese fue el último día que inhalé polvo, mi niño, el día del bautizo de Cristian Castro. En 1982, mientras Luis Miguel publicaba Un Sol, su primer álbum de estudio, Verónica Castro protagonizaba Verónica, el rostro del amor, y viajaba a la Argentina para coronar el éxito que habían generado sus culebrones. Televisa no era consciente de la estrellota que tenía en Verónica Castro. Y de pronto, cuando se fue a Argentina, creo que va a ser el rostro del amor, Televisa la Beto, mira tú, estúpido. Me están ofreciendo trabajo en Argentina, ¿qué hago? Y me dice, vete, 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 tranquilamente el año, porque aquí no vas a trabajar un año. Entonces ya después me enteré que había sido todo como un juego que habían hecho para hacerme a un lado y poder meter a sus gentes también después. Y ahí fue donde entraron dos, tres personas que ocuparon, digamos, las novelas que seguían para mí. Pero yo ya me fui a Argentina y me fue muy bien, porque entonces si me pagaban muchos dólares, fue cuando empecé a ganar realmente dinero. Entonces, este... Fue una gran oportunidad. Hice un año y luego me volvieron a contratar, y luego otra vez, y luego más dinero, y en dólares. Y dije, ay, ya, por lo menos pude pagar, salir adelante y comprar la casita para mi mamá, para mi gente, para mis hijos. Entonces ya pude crecer, porque si no, no. A esa altura, el negro Durazo ya era parte de sus vidas. Olga Breskin cuenta de manera brutal y descarnada los abusos del jefe de policía, sus dones para manejar el costado más sucio del poder y coronar como su preferida a Verónica Castro. No es que Verónica estaba con el Durazo, es que estábamos, el grupo de artistas, entre ellas estaba Manuelito, estaban otros nombres, que no viene al caso a traerlos, pero éramos un grupo de artistas que formábamos el clan de amigos de El Negro Durazo para que nos abasteciera de lo que ustedes se imaginan que se inhala por la nariz. ¿Algo más, Dani? Olga, la testigo implacable del horror de Marcela y Verónica, habla de excesos con tal claridad que abruma, detalla el poder de Durazo, abrazado a las pachangas y a la droga, y su manera de aunar a artistas por sus regalitos, nada santos. El negro Durazo para congraciarse con los artistas, porque era muy vanagloriado, era muy prepotente, y lo digo así, bien fuertote, el negro Durazo era un prepotente, pero siempre que invitaba a artistas, era para que nos regalara polvito blanco, directamente decomisado, ya te podrás imaginar la pureza. Verónica, ya lo dijo Olga Bresquín, era la preferida del déspota jefe de la policía, Arturo el negro Durazo, pero según su comadre, Verónica, fue la única que jamás vendió su carrera al poder, ni al poderoso de turno. Porque la moda en México en los 70s, 80s, era que la artista de moda, que ya estuvo de moda desde que vienen los ricos también lloran, o la BD de moda que fue en los 70s, 80s, se enlazara románticamente con el político de moda. Claro que ahora ya salió todo el cochinero, pero no es nada nuevo, señores. Eso ya está desde antes. Verónica, nunca, y lo digo así, te lo digo a ti, Dani, nunca le entró al juego del mejor postor que se quiera ligar románticamente a la estrella de moda, que en ese tiempo era Verónica Castro. Verónica Castro es de las pocas que dijo no. Marcela, la mamá de Luis Miguel, no tuvo opción. No corrió con la misma suerte. Su marido, Luis Rey, era la sombra más oscura de aquel jefe de policía. Amante de los excesos y las farras, entregó todo por el poder, los excesos y la lujuria. Incluso a la madre de su hijo. Olga Breskin compartió esas noches locas con todo lo que incluyeran. Es más, fue parte de aquel clan de artistas de los que participó Luis Rey y acudían a recibir y ofrecer los favores que demandara el negro Arturo Durazo, tal cual ella misma lo cuenta. Las veces que fuimos a las instalaciones de la Policía Metropolitana de México era en bola, en grupo. Dicho vulgarmente, pues en bola, en grupo. Y éramos como 20, 20 artistas, entre cómicos, entre cantantes, entre actrices, a que nos diera nuestro regalito. Y también ese pecado ya está perdonado. Por eso lo hablo, para que los jóvenes se cuiden. Porque nunca, nunca, ninguno de los artistas, compañeros míos, que eran adictos, nunca pagaron un peso por el polvo blanco. Porque lo teníamos gratis. Olga tuvo y tiene el código de honor con Verónica Castro. Conoció sus sufrimientos y lo que padeció para poder criar a sus hijos sola. Ellas se conocieron en tiempos de sueños y ganas de comerse el mundo. Vivieron el costado rosa de la tele y la fama y el alto precio que impone el poder para mantenerlos. Te quiero presentar a mis amigos. Claro, estaban todos los pirurrones de Arriba Tota. No sé qué, para que los saludes. ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están ustedes? Espero que se las estén pasando chido, no sé cuánto. ¿Una chela o qué están tomando o qué? ¿Qué se les ofrece? Ay, rosa. Todos se reían, esa bola de pelotudos, se ríen de cualquier cosa. Ay, vete, chaparra, vete, vete, vete tranquila. Ok, ya me iba. Pero era ese el trato. Le callé yo bien con sus amigos. Era yo como su juguetito de la tele. Esa es la verdad. Sí, claro. Era su payasita de la tele y eso era yo para él. Olga Briskin conoció el oro y el barro. Estuvo en la casa de Luis Rey y vio tristemente como Luis Miguel era testigo desde los barrotes de las escaleras de esas fiestas negras donde no faltaba nada. Luis Rey manejaba artística y financieramente la carrera de Luis Miguel y le importaba un soberano reguilete, el que el niño a esa edad nos viera a los adultos empinar el codo hasta morir, la embriaguez que ya hablé que la Biblia la condena y echarle al polvito todavía. Luis Rey sí lo llegué a ver varias veces con el negro durazo. A Cristian, Cristian no consume una sola gota de alcohol, señores. Se los corroboro y se los puedo firmar. No consume ni una aspirina. Es un chavo que cuida su voz, que es su instrumento. Es un chavo abstemio. Es un chavo que no adicto a nada. Critique las chavas y todo. Usted necesita la estabilidad, que muchas aparentemente se la dan, pero lo utilizan. Marcela no era parte de las reunioncitas que hacía Luis Rey a altas horas de la madrugada. Ella estaba reservada para el jefe de policía. La carrera de Luis Miguel explotaba en Latinoamérica. Cristian empezaba a soñar con la suya y el costado más oscuro del poder metía la cola. ¿Quién me va a querer a mí? ¡Bravo! Verdaderamente que lindo canta su hijo. Ay, gracias. Eh, imagínese lo delante del presidente. Eh, le voy a decir una cosa. General, si usted, por lo que sea, nos puede ayudar a que el niño cante en la boda, yo le estaré eternamente agradecido. Sí. Y mi familia también. ¿Verdad? Muchos son los puntos en común entre Marcela y Verónica. Una fue la reina de los culebrones. La otra vivió el suyo de la mano de Luis Rey. Verónica debutó en teatro con Romeo y Julieta. Marcela audicionó para la misma obra en Italia. Las historias de Marcela y Verónica se entrecruzan una y mil veces. Hugo López se convirtió en el hombre fuerte en la vida de Luis Miguel allá por 1981, cuando Miki se distancia de su padre. Ese mismo Hugo López, manager y empresario, es quien Verónica Castro acusa con toda su furia de traidor y estafador. Luego de que sucede esto con Hugo López, ¿no te atreviste a comentarle a Luis Miguel cuando se contrata con él? Sí. ¿Y qué pasó? Sí, no, le dije, ten cuidado porque es un ladrón, es mala persona. Ya habló mi mamá, va a regañar. Ay, no, doña Socorro, no la regañes. Doña Socorro. Ay, doña Socorro. No la regañes. Platica muy sabroso. A mí ya se murió, o sea, dame chance de decir la verdad. Sí. Claro. Que Dios lo tenga en su santa gloria. No creo que esté por allá. No, está en el infierno seguro. Sí. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. México, Argentina e Italia las unen. Sus hijos artistas, sus vidas destrozadas por el poder y el calvario, las iguala. Verónica y Marcela estuvieron durante años al borde del abismo, al límite de lo peor, viendo cómo sus vidas eran robadas. Fíjate que ese dato es muy interesante que lo preguntes porque yo creo que nadie puede tener una respuesta certera. De hecho, me atrevo a decir que ni siquiera el propio Luis Miguel sabe de eso, porque la manera, las jugarretas que hizo Luis Rey se prestan a saber que hizo una de esas tretas con la vida de Marcela, porque estaban documentos de por medio. La verdad, nadie la tiene, por lo menos yo no la tengo, la verdad, sobre la madre de Luis Miguel. Yo desearía con todo mi amor, que es un niño lindísimo, Luis Miguel es lindísimo como persona. Otro ser que tuvo un hogar dispar, un hogar disfuncional. Entonces, si ellos actúan así como grandes ídolos de las multitudes, señores, qué infancia tuvieron. Ni ustedes ni yo pasamos por lo que pasó Luis Miguel y Cristian Castro. Entonces, ¿qué esperaban? Padres modelo, esposos modelo. ¿Cuándo? Si nunca vieron un ejemplo. Entonces, el ejemplo está en la casa. Entonces, Marcela Bastieri, para, en mi opinión, si estuviera viva, Luis Miguel ya lo hubiera encontrado. Si estuviera viva, estoy hablando en pretérito, ella sabe la necesidad que tiene un hijo de su madre. Ya se hubiera manifestado, aunque ande homeless, aunque ande drogada, aunque ande en un centro psiquiátrico, aunque estuviera en lo que sea en un psiquiátrico, no importa. La madre es la madre haya hecho o haya dicho lo que haya dicho, es madre por siempre. Y al no haberse manifestado, asumo que está muerta. Pero es solamente una percepción que yo tengo, es una intuición. Pero, ¿qué más desearíamos que estuviera viva Marcela Bastieri? Como mucho en sus historias, Luis Miguel y Cristian también lidiaron con sus batallas en común. El rey Sol buscando a su madre. Y Cristian queriendo saber quién era su padre. Recién a los 31 años, pudo saber que era el loco Valdés. Luis Miguel hoy ni siquiera habla de Marcela. Me dice, madrina. Y me apartaba a un ladito. En privado dice, te voy a preguntar, pero no le voy a decir a mi abuela, porque ese nombre del papá de su hijo no se puede mencionar aquí. Cuéntame cómo era mi papá. Y ahí tienes aquí, yo traté mucho a Manuel, muchísimos, toda la carrera. Toda la carrera, desde variedades del mediodía de los 70 hasta que me vine a los Estados Unidos. Hasta el año 90. Cuéntame. Y cada ratito era, madrina, mi papá es tan chistoso como se dice. Le digo, sí, Cristian, es bien chistoso. A ver, cuéntame una anécdota de él. Y yo era, por así decir, me voy a jactar, porque es válido. Yo era la portavoz entre el papá de Cristian y Cristian. Porque ese pecado que cometió Manuel de abandonar a una mujer que esperaba un hijo de él, fue, no te digo que imperdonable, pero era inaudito. Cuando verdaderamente lo enfrento es cuando tengo un hijo. Ahí tuve una hija, Simona, y cuando tuve a Simona, ahí fue que perdí el miedo. Así como a veces se pierde, perdí el miedo para hacer rock, así perdí el miedo para enfrentar al fantasma paternal. Cada vez que venía Cristian a Las Vegas, era una llamadita a la madrinita. Y hay cosas muy bonitas que tengo que decir de Cristian, muy bonitas. Por eso no permito que ningún medio ofenda la dignidad y la honorabilidad de Cristian Castro, ni de su mamá, Verónica Castro. Como dice Derbez, pregúntenme. Olga Breskin como Marcela conocieron los refugios del horror del Negro Durazo. La casa de Ajusco, a la cual se podía llegar solo por aire. El Partenón y otras más de 20 propiedades se convertían en el centro más concentrado del poder y los excesos. Acá es donde Breskin corre de la escena a Verónica. La imagen de Reventada, Verón no la tenía. La teníamos otros, y no digo los nombres de los que me acompañaban, porque se convierte en un chisme. Pero ella no formaba parte, y lo que yo admiro mucho de Verónica Castro, es que siempre fue muy discreta. Siempre fue muy discreta, muy propia, muy sabia. Sabía cuándo dejarse ver, cuándo no dejarse ver. Y yo, personalmente, su comadre y su amiga, nunca la vi ahí en la bola de los cuates del Negro Durazo para que nos abasteciera de lo que ya sabes, lo que acabo de decir. O sea, no pertenecía a ese grupo. Hoy, en Secretos Verdaderos, Olga Breskin habló sobre su experiencia personal con Verónica Castro. Cómo se conocieron y cómo se acompañaron en un mundo como el de la actuación, que la llevó a buscar sus sueños, envueltas en un coqueteo con el poder y el peligro. ¿Cómo te trata tu mami? ¿Cómo te regaña? ¿O te habla...? No, pues no le da tiempo a eso, le da tiempo a decirle... No le da tiempo de nada. Yo te voy a ver, y ya, y basta. Y me tengo que... Entonces no me da tiempo a disfrutarla, ni me da tiempo a nada. Pero yo creo que es un momento en mi carrera en donde... Mi carrera es la más celosa en este momento, está conmigo constantemente, me roba todo el tiempo. No es descuidar, sino estar tan apartado de gente que te quieren tanto o no poderlo disfrutar en un momento dado. No te pones a pensar, ¿valdrá la pena tanto que doy en mi trabajo por esto que estoy dejando que también me duele o que también me gusta? Son dos cosas tan importantes, yo creo que tanto la familia, el tener el apoyo de tu familia y el apoyo también de tus amigos es importantísimo para reflejar lo que quieres reflejar en tu carrera. Y mi carrera definitivamente me roba todo el tiempo. Pero no por eso me arrepiento, ni mucho menos, es un sacrificio más. Y sobre todo en esta etapa de mi vida. Yo creo que más adelante le dedicaré más tiempo a mi vida personal. Marcela Bafteri y Verónica Castro fueron parte de ese oscuro submundo de los 70. Ese tiempo de manejos y obscenidades que deambulaban desde el placer a los millones, con pequeñas escalas, en lugares incómodos y de poder. Porque a mí me consta lo buena hija que fue, lo buena madre que es, lo buena hermana que es, porque ella le pagó todos los gastos médicos a su hermana Betty Castro, que también quiero mucho, y sobre todo fue una gran hija. De hecho, ella le compró un departamento a Socorrito Castro en el 2003, aquí en Las Vegas. Y yo me encargaba de Socorrito Castro, en todos los sentidos. Por amor, por lealtad a la hija que estuviera segura, la mami, que si no conocía la ciudad yo iba con ella. Éramos, hoy hay carne de Socorrito Castro y yo. De repente me hablaba y me decía, ¿qué haces? ¿Estás tomando? ¿Alcohol? ¿Te vas a alcoholizar? No, mami, dame chance de echarme una coma con mi compadre, con mi comadre, aquí estamos. No, 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 te vienes a la casa, no sé qué, y te vas para tu casa. O sea, checaba el diario. Ya estando yo vieja como estoy, porque eran sesenta y pico de años. Entonces, este, nunca me soltó, ni un solo día. Siempre checaba. Y entonces, esa comunión que teníamos era tan fuerte que ahora sí me costó muchísimo trabajo dejarla. Pero siento que está en paz, porque ya la vi sufriendo mucho por la caída que tuvo esa horrorosa de la espalda, cómo quedó mal de las operaciones. Entonces, ya no, yo, me dolía verla sufrir. Me fui a vivir con ella ya su último año de vida y, este, ya no, ya no, ya no me gustaba verla sufriendo. Entonces, cuando sucede esto, que la pasé muy mal, sí, me deprimí mucho. Pero siempre pensando en qué hubiera sido si hubiera seguido, hablaba yo con el doctor y me decía, hubiera vivido muy mal ella y hubiera vivido con muchos dolores y muchas molestias. Entonces, digo, prefiero así. Exclamar para que el señor lo guíe por el camino correcto, por el camino digno, por la integridad, para que tenga estabilidad. Tiene dos hijos con tu paisana. Tiene un hijo con la Paola. Entonces, necesitamos que ya se establezca. Ya va a cumplir, no sé, ya tiene 40 años. Entonces, ya es momento de que tenga una paz, un hogar, porque él se lo merece. Nunca lo ha tenido, señores. Entonces, ya es hora de que encuentre una mujer que no se fije en su fortuna, que no se fije en su nombre. Yo les recomiendo, muchachas, que se fijen en el corazón de Cristian Castro, porque tiene un corazón muy lastimado, pero un corazón bien noble. Es un corazón bien generosísimo. ¿Cómo les va? Las palabras, a lo mejor, muchas veces van por un lado, ¿no? Y la vida y los hechos, los episodios, las historias van por otro. Porque uno con las palabras puede disfrazar, enmascarar o hacer crear situaciones que no han ocurrido, ¿no? Agradecemos este testimonio de Olga Briskin, que era una gran vedette de época de los 70, muy allegada a la familia de Verónica Castro y, por ende, la madrina de Cristian Castro. Y también, de alguna manera, una persona y una artista cercana a Luis Rey, el padre Luis Miguel, ¿no? Y parecería como que acá todos son buenos, como que nadie hizo nada. Y el propio Luis Miguel firmó una autorización para que en la historia de su biografía aparezca el negro durazo, aquel hijo de puta, que era el comisario general de México, que estuvo preso por corrupción, por asesinato, por prostitución, por lavado de dinero, por narcotráfico. Y tenía un lugar que llamaban el Pártenon, que lo habían mandado a construir y que habían salido muchos millones de dólares, donde hasta tenía un crematorio para hacer desaparecer los cadáveres de mujeres de la calle que las llevaban para participar de las grandes orgías, de las que también participaba Luis Rey, el padre Luis Miguel. ¿Cómo podemos pretender que una mujer que haya vivido esos infiernos quiera reaparecer con todo el miedo y el pánico que le deben haber sembrado a lo largo de tantos años de su vida? ¿Cómo, entremezclando todo, una mujer que era entregada a este comisario que fue preso por corrupción, que era el socio de Luis Rey, que termina mandándolo a matarlo porque Luis Rey no muere de muerte natural, mueve en España, pero muere de una soberana paliza de la que Luis Miguel sabe tal cual como eran las cosas. Esos beneficios artísticos que él lograba a su padre, con el poder, convocándolo a las grandes fiestas del presidente de la nación, convocándolo a las fiestas de la diplomacia, falsificando documentos, haciéndolo ir de un lugar para otro, facilitando el polvito blanco, dice alegremente Olga Briskin. Cocaína. Vamos a llamar las cosas, una de las drogas y estupefacientes más corrosivos para el ser humano, eso era lo que alegremente distribuía Durazo. Y dentro de ese mundo, el primer consumidor era Luis Rey. Y querían hacerla entrar también a Marcela Baster, y querían hacerla entrar a Verónica. Lo cuenta esta artista, que es madrina, madrina, el sacramento, donde le limpian del pecado venial a la criatura. A los cinco años, Cristian Castro pide que su madrina fuera Olga. Y vamos a estar todos mirando para otro lado, vamos a estar todos descreyendo de todas las historias que se tejen. Todavía estamos dudando que esa mendiga que está aquí en la Argentina no es la madre. Con toda la falsificación de documentos, con todo el peregrinar que tuvo por el mundo, con toda la necesidad de su familia de reencontrarse con ella, negándosela, y Luis Miguel no sabe nada. Por favor. Secretos Verdaderos mantiene su postura. Yo sé que es bien posible que el resultado sea comprado al final de la historia. Yo sé que se han hecho cosas peores. Se han hecho cosas peores. Y con un comisario general, que amparó toda lo que es una ingeniería delictiva y de lampa, ¿cómo vamos a esperar que los pasaportes fueran y vinieran, las identidades se cambiaran? Porque acá hay algo que no se dice. Si esta mujer que está en la Argentina no es Marcela Basteri, tiene otra identidad. ¿Dónde está Marcela Basteri? Sería la pregunta. ¿Por qué el hijo, si sabe dónde está, no resuelve esto para la familia de sangre de su madre? ¿Por qué no le simplifica y le dice, mi madre fue muerta o mi madre está desaparecida o mi madre tiene cuestiones mentales que no le permiten la vida común? Y si no, hay otra desaparecida. Porque la mujer en quien encarna esta realidad, Marcela Basteri, esa mujer está desaparecida porque si ella no está en España, no está en Argentina, y es Marcela Basteri la que está, la pregunta es, ¿dónde fue a parar esa mujer? Nadie investiga, nadie teniendo familia, nadie raspa, nadie pregunta. Si ya había una decisión de juzgado para que volviera a su país, ¿por qué no la mandaron para allá de una buena vez? ¿Por qué no la mandaron? Si hace años que está varada acá. Pero bueno, les quiero decir una cosa, el secreto verdadero mantiene su mirada, su investigación, porque este es un, por sobre todas las cosas, es uno de los pocos, pocos programas periodísticos, no contaminados que van al hueso, investigan, raspan, y además consiguen testimonios inéditos, logrados por los amplios archivos que tenemos. Me meto, me meto, me meto ya en el programa. Este... Buenas noches, Luis. La verdad que es un testimonio, Luisito, impresionante, el de Olga Breskin. Vamos a contarle a la gente quién es Olga Breskin. Es una artista impresionante, en México, por supuesto, bailarina, vedette, violinista, es una actriz, por supuesto, ella se hizo muy conocida, y era una figura increíblemente popular, en la década del 70 y del 80, que era muy amiga, en ese momento, en ese tiempo, de Verónica Castro, y por ende, como vos decías, y como contaba muy bien el informe, de Luis Rey. A ver, pará, pará, se está filtrando un sonido. Ahí no está más. Ahí está. Ahí estamos. Ese es el punto, ese es el punto importante de toda esta historia. Olga Breskin entre Marcela Basteri y Verónica Castro, y ese mundo oscuro de fiestas, excesos y drogas, donde Marcela Basteri termina cayendo, donde ella no pudo salir de toda esa situación, por culpa de su marido, de Luis Rey, y Verónica Castro, como lo cuenta Olga, siempre fue más pilla, más viva, y pudo salir de ese entorno. Vamos a ver en pantalla la foto. Esa es la foto del bautismo. Blanco y negro. Un detalle. De Cristian Castro. Ahí la vemos a Olga, que tiene en sus brazos a Miguel, el segundo hijo de Verónica Castro. Luego tenés a Alfredo Palacios, que es el que está atrás, al lado de Verónica Castro, y el más chiquito es Cristian Castro. Bueno, Olga es esa figura importantísima que acaba de dar un testimonio impresionante, donde le puso los puntos, las comas que había que ponerle a toda esta historia. Las fiestas, el exceso, la droga y la prostitución que ejercía, y el punto en común de todo eso era el jefe de policía, el comisario Durazo, que era el que manejaba todo ese submundo de drogas y prostitución. Le pone la firma a Daniel Ambrosino, también estamos con Nora Brioso y también con Nilda Sarli, este compañero de tantos sábados y tantos fines de semana. Quiero escuchar el testimonio de lo que decía Olga Briskin, la persona a la que estaba hablando Daniel, la persona que está ilustrando con el polvito branco todo lo que es esta historia. Y quiero decir una cosa, mucha gente se pregunta, ¿por qué la enemistad, la distancia y la rivalidad de Luis Miguel con Cristian Castro? ¿Será porque en algún momento Luis Miguel tuvo un encuentro íntimo con la mamá de Cristian? Después lo vamos a responder, pero primero escucha esto. No es que Verónica estaba con el Durazo, es que estábamos, el grupo de artistas, entre ellas estaba Manuelito, estaban otros nombres, que no viene al caso a traerlos, pero éramos un grupo de artistas que formamos el clan de amigos del negro Durazo para que nos abasteciera de lo que ustedes se imaginan que se inhala por la nariz. ¿Algo más, Dani? Olga, la testigo implacable del horror de Marcela y Verónica, habla de excesos con tal claridad que abruma, detalla el poder de Durazo, abrazado a las pachangas y a la droga y su manera de aunar a artistas por sus regalitos, nada santos. El negro Durazo para congraciarse con los artistas, porque era muy vanagloriado, era muy prepotente, y lo digo así, bien fuertote, el negro Durazo era un prepotente, pero siempre que invitaba a artistas era para que nos regalara polvito blanco, directamente decomisado. Ya te podrás imaginar la pureza. Verónica, ya lo dijo Olga Bresquín, era la preferida del déspota jefe de la policía, Arturo el Negro Durazo. Pero, según su comadre, Verónica fue la única que jamás vendió su carrera al poder ni al poderoso de turno. Porque la moda en México en los 70s, 80s, era que la artista de moda, que ya estuvo de moda desde que vienen los ricos también lloran, o la BD de moda, que fue en los 70s, 80s, se enlazara románticamente con el político de moda. Claro que ahora ya salió todo el cochinero, pero no es nada nuevo, señores. Eso ya está desde antes. Verónica nunca, y lo digo así, te lo digo a ti, Dani, nunca le entró al juego del mejor postor que se quiera ligar románticamente a la estrella de moda, que en ese tiempo era Verónica Castro. Verónica Castro es de las pocas que dijo no. No. No, no. Muy valiente, Verónica. Otra dijeron, sí. Claro, muy valiente. Pero no podía tampoco escapar, porque bien acá el testimonio que estamos escuchando, creo que pintó la intimidad de toda una época, todo un enlace de poder, de drogas, de miedo, de violencia, de mafia, a ganas que algunas fueron víctimas y otras coquetearon, pero no, digamos por suerte, no terminaron de caer. La verdad es lo que... Bueno, Verónica no cae porque viene a la Argentina. pero también tenía mucho más carrera. En el 82. En el 82. Claro, tenía ya una... En la época de Jorge Martínez. Claro, bueno, cuando ella lo cuenta a Verónica Castro que la quieren limpiar de la televisión mexicana y viene a la Argentina a hacer Verónica el rostro del amor con Jorge Martínez y Germán Krauss que después lo dejan de lado a Germán Krauss y queda porque hubo una pareja o una relación amorosa. Sí, hubo algo más. Ahí hubo algo más. Exactamente. Por eso, ahí hubo un romance, hubo una historia, no quedaron bien. Todo esto amparado por el doctor Yuri porque Verónica vino con el amparo de Yuri que era el cirujano que la atendía y le mantenía, digamos, su mejor rostro, su mejor físico, pero paralelamente le daba hospedaje en su clínica. Bueno, pero yo me pregunto, Verónica, al margen de lo que cuenta, porque lo que cuenta Verónica podríamos decir que es la historia oficial, pero si se vino a la Argentina para escaparse de toda esa situación. Ella se ha hablado de eso, pero por otro lado, eso está diciendo. Claro, ella quizás vino a la Argentina para escaparse de la droga, de la presión que Durazo le ponía para meterse en ese grupo de mujeres en la prostitución, básicamente. Le cuento un detalle, un actor, porque puede ser actor hombres o mujeres, lo que dicen es que al negro Durazo no se le podía decir que no. Vos estabas en una obra de teatro y venían los guardaespaldas, los amigos, la vigilancia, el negro Durazo y te decía, Dani, te está esperando el negro. Entonces, automáticamente, no importaba si vos habías terminado, no tenías que irte. ¿Vos sabés que Luis Miguel tenía un teléfono rojo, que podía sonar a cualquier hora? Cuando el llamado al teléfono rojo era de Durazo, había que ir. ¿Qué era? Recitala a la hija del presidente mexicano, una delegación diplomática que estaba. Porque se lo podía verlo nada más. Ahora, todo lo que sospechamos en un momento, digo yo, todo lo que siempre pensamos que podía llegar a suceder, qué terrible y qué interesante este testimonio de que Olga Breskin lo cuente en exclusiva. Y uno dice, ¿por qué está traicionando a su amiga? ¿Por qué lo hace para hacerse más famosa? Es mega famosa, no sé, Graciela Alfano, Moria Casano, era el momento de las estrellas vedettes y era número uno. Y en realidad fue por esto que un poco aparece en el momento de la comunión de Cristian. Ella se convierte al evangelismo y bueno, con la iglesia evangélica ella empieza a darse cuenta que no era el camino ni la droga ni la prostitución hace todo un camino y por eso sale a contarlo de alguna manera para liberar todo ese indecreto que nunca se contó. Creo que no se podían negar porque les cuento el detalle también de la época en cuanto al cine. Junto a la época que estaba el negro de un brazo existía el cine en México, una etapa que fue el cine fichero. ¿Qué quiere el cine de cine fichero? Era una mezcla entre lo erótico y lo cómico. ¿Quién eran las ficheras? Eran las chicas que a lo mejor atendían en un bar. Hablábamos recién de las fiestas en el parterón donde venían las chicas y que se mezclaban. Indocumentadas. La fuerza del negro de un brazo es te subo, te doy la posibilidad, estás en las fiestas, yo le pongo esa cuestión de trofeo a todos los que tengo, ese coqueteo entre el poder y el glamour que le podían dar la fama. Todo eso lo acabamos de escuchar con ese testimonio increíble. Era un coqueteo entre el poder, la fama, la droga y la prostitución. Y si no, si te negabas, desaparecías. Bueno, hay una escena que muy bien rescatan en el informe donde Luis Rey al lado de Marcela Basteri y al lado de Durazo, Luis Rey le dice quiero que Luis Miguel cante en el casamiento del presidente y le hace la seña como diciendo va a haber una retribución y prácticamente la entregó a Marcela Basteri a Durazo. Dice claramente mi familia se lo agradecerá. Y la mira ella y ella lo mira a Durazo diciendo pero es una historia que Luis Miguel quiere contar porque por algo la pone en la serie. Obvio. Digo, esto que Olga hoy se anima a decir y a blanquear, Luis Miguel también lo quiso contar. No fue solamente esa oportunidad. A ver, la quiere contar o no le queda otra que asumirla porque en los textos en México esto se sabe. Claro, claro. En México todavía está el crematorio donde qué locura. cremaban los cadáveres de las mujeres indocumentadas que no obedecían y entonces las asesinaban y las cremaban ahí. Las desaparecían, nunca más, no hay rastro. Hay rastro y no había documento, no había registro y hay otra versión que dice que estamos viendo en la serie por lo menos lo que se ve de la parte oficial descontado por la serie es la presentación de bueno, voy a cantar el convenio de la hija del presidente pero también hay otra versión que dice que Neuro Durazo tuvo que ver hasta en la producción del disco o sea, de poner plata en la carrera del principio. No pueden ignorarlo. Imagínense si esta es la versión oficial lo que debe ser lo que cuenta Luis Miguel. Olvidate, olvidate. Lo que cuenta Olga por eso digo que es interesante este testimonio la verdad que es un notón porque realmente esto no lo conocíamos de boca de una protagonista que estuvo ahí al lado. No, y además pensemos en algo si Verónica Castro que para ese momento ya había pasado por fotonovela había sido chica conductora ya estaba en un sitio no podía negarse a por lo menos participar y acercarse imagínense en el caso de Marcela que era justamente una persona que lo estaba haciendo por su hijo y empujada por Luisito Rey era víctima de momento cero si Verónica que ya era estrella no podía decir que no no al nivel de Marcela digo pero no podía decir no voy a ninguna fiesta no me junto con nadie Marcela menos. siempre dijimos siempre dijimos que Marcela Basteri estaba totalmente sometida a Luis Rey una víctima una víctima totalmente una víctima que terminó desapareciendo hoy por hoy esperando los resultados del ADN de esta mujer que está internada acá en Argentina A ver Olga Briskin también abordó una palabra que yo la escuché poco pero que al referirla me parece que estamos hablando de otro tema si es que esto se confirma en algún momento que es la palabra suicidio vamos a escucharlo lo que decía en un capítulo aparte Olga con relación a esto de todas maneras quiero decirles algo vean bien la miniserie Luis Miguel veanla bien está firmado por Luis Miguel algo de eso hay a ver por qué Luis Rey quería asumir la responsabilidad de la muerte de Marcela Basteri porque era una manera de liberarla para que no la siguieran más y la capturaran ojo el que tenía la deuda era Luis Rey que no había cumplido con Durazo y por qué recibe esa paliza casi letal que lo lleva a la internación y termina siendo la muerte justamente por haber traicionado a alguien que salía de la cárcel y lo fue a buscar bueno ajuste de cuentas ajuste de cuentas vemos lo que dijo Olga a ver si querés vender tus joyas alhajas relojes y brillantes joyetía Richardi cotiza al mejor precio internacional pagan hasta 61.000 pesos el gramo de oro 18 quilates son los únicos que pagan las alhajas como alhajas joyetía Richardi está en Avenida Alviar 1572 Recoleta joyería Richardi es de nuestra confianza para vender bien alhajas relojes de marca brillantes y oro Richardi la mejor cotización al instante Richardi está en Avenida Alviar 1572 Recoleta definitivamente Richardi es de mi confianza se te resecan los codos rodillas o talones bueno llegó la solución Arto Stop codos rodillas y talones la crema especialmente formulada por Arto Stop con urea súper concentrada para tratar las zonas que más se resecan de tu cuerpo hidratándolas rápida y profundamente Arto Stop codos talones y rodillas te permite recuperar la normalidad y suavidad de tu piel previniendo el resecamiento y la decamación Arto Stop codos rodillas y talones la solución para la piel reseca para Olga vivir al límite y presa de un vértigo del que pudo escapar gracias a Cristo no fue gratis su dolor y su desgracia fueron al límite ella estaba decidida a terminar con su vida pero su ahijado Cristian Castro sin saberlo la salvó y la alejó de su peor decisión el suicidio cuando Socorrito Castro está aquí en Las Vegas yo tenía la desgracia de tener un productor nefasto cuando digo nefasto es porque era nefasto era un controlador era un hombre violento verbalmente porque si hubiera sido físicamente el 911 lo hubiera recogido 20 veces un hombre violento que me esclavizó laboral mental emocional y sexualmente durante siete años por eso no tengo palabras para agradecerle a Socorro Castro el que me haya prestado el hombro porque ella sí sabía de mi sufrimiento sí sabía que yo vivía alcoholizada para no oír ni siquiera la voz del productor que por cierto murió en el mismo año que Juan Gabriel entonces mi caída viene cuando traigo a Juan Gabriel a petición del mentado nefasto capataz productor y es cuando Juan Gabriel con un contrato que le faltaban nueve años y medio con un sueldo enorme me lo cancela por culpa de Juan Gabriel antes decía por culpa de Juan Gabriel Dani hoy digo gracias a Juan Gabriel me pude deshacer de ese monstruo y ahí es donde mi carrera va en picada sin saber Juan Gabriel mató artísticamente a la vedette Olga Briskin asesinó a la sexy girl en el 2008 me sentía tan mal vivía en casa ajena esta mujer Cristian Castro me llamó por teléfono me dijo madrinita te invito a mi show voy a estar en el mandal y yo tenía en mi mano un frasco de pastillas que era una por noche ahí había 50 pastillas las tenía en la mano cuando me habla Cristian me dice te espero hoy en la noche pero en esa época venía el juicio en contra de Juan Gabriel dije yo no voy a estar presente en ese juicio yo lo único yo lo único que hice fue en la Sara Juan Gabriel con el nefasto productor pero yo no tengo la culpa de nada perdí mi contrato perdí mi identidad perdí mi carrera perdí mis caras perdí todo entonces adiós mundo cruel cuando suena el teléfono y era Cristian Castro le digo sí hijo sí voy por cierto con quién vas a estar en el mandal y ve y échate esta Dani se voy a abrir el show para Juan Gabriel con el que yo iba a enfrentarme en corte entonces tenía dos opciones o negarme de decirle que iba le digo apártame seis boletos hijo seis boletos y tengo el frasco acá y en lugar de aventármelo porque dije esto es demasiado yo no puedo verle la cara a mi amigo que me traicionó y que me acabó me mató hice así en el toilet pero no pude ir al concierto de Cristian y Juan Gabriel porque no tenía el valor ni la interesa de verle la cara al vivo de Juárez y en ese momento le hablé a Verónica Castro le digo comadrita no sé qué está pasando con mi vida quiero que le digas a mi hija algo que si algo me pasa porque yo lo estaba provocando Dani ya no tenía incentivos aparentemente si algo me pasa quiero que sepan que las quiero muchísimo comadre pero no me asustes que tiene y comadre ya perdí todo no tengo que necesitas comadre le digo necesito morir comadre soy una vergüenza para mi hijo soy una vergüenza para Cristian soy una vergüenza para ti me dice comadre no te muevas quédate aquí donde estás te voy a mandar un avión privado para que te lleve a un centro de rehabilitación ya acabé en un centro de rehabilitación en Tijuana mi querido Dani pero mi idea era despedirme de mis seres queridos le hablé a mi hijo no le dije que tenía el pastillerío ahí le dije hijo sabes que te amo mucho nunca lo olvides comadre dile a Cristian que lo quiero mucho y a ti comadre nunca te olvidaré mi amiga de la adolescencia pero no puedo más mami ya ni siquiera pude esperar el avión que me mandó de ahí llegaron por mí ahí del centro de rehabilitación y acabé encerrada varios meses en Tijuana pero yo nunca voy a olvidar ese detalle que tuvo Verónica que tuvo mi ahijado de estar en los momentos cruciales de vida o muerte porque ya no estábamos hablando de suposiciones ya estaba el frasco aquí que era una no cincuenta entonces yo vivo agradecida con la familia Castro siempre estaré con ellos siempre sacaré la cara por ellos y siempre que se ofrezca estaré a las órdenes de hablar del éxito que tiene y que seguirá teniendo Cristian Castro porque en esa época vino su divorcio con tu paisana y mi ahijado se quedó en ceros Olga Breskin es la voz que se atreve a contarlo todo desde sus debilidades a la atrocidad de un jefe de policía acusado de contrabando acopio de armas y abuso de autoridad sin olvidar el calvario al que empujó a Marcela Basteri y al que quiso llevar a su preferida Verónica Castro si te dieran un deseo en la vida a elegir en este momento que es lo que tú más quisieras en este mundo estar al lado de mi madre yo creo que sería el deseo mayor el deseo mayor lo extrañas un montón si a mi madre si si yo creo que hasta algo de dipo me está saliendo te chequeaba mucho si mi madre te gusta mucho tu mamá es muy bonita si es muy bonita como es tu mami platícame pues quiero que sepas que tiene mucho parecido si yo 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 podía ser tu mamá con un poquito más de edad o igual es jovencita tu mamá es joven mi mamá es de ojo claro es blanca si te digo algo parecido es dulce tu madre si como no mi madre es una persona muy especial en mi vida mi padre lo ha sido lo que pasa que más en el sentido profesional también claro entonces hemos tenido nuestras fricciones hemos tenido nuestras diferencias en el sentido profesional si en el aspecto profesional luego por eso decidimos que era mucho mejor conservar el lado familiar el lado afectivo que el lado profesional el lado profesional pues puede ser cualquier otra persona debe haber sido un poco difícil la verdad porque además te quieren mucho pero te tiene a lo mejor que decir las cosas fuertemente ya en el aspecto de trabajo y ahí es donde chocaban y ahí es donde había un poco de fricción un poco de conflicto entonces por eso yo preferí quedarme con el padre y no con el representante que en un momento podría tener yo estuve leyendo pues lo que todo lo que se dice acerca de tu vida todo esto y me llama mucho la atención porque dice que lo que más admiras en el mundo es a tu padre si lo admiro mucho le tengo un gran respeto como ser humano a mi padre y a mi madre igual te digo como mi madre mi madre ha sido una persona muy importante en mi vida porque se ha ocupado más del lado personal que del lado profesional del mundo las diferencias no el padre profesional la madre personal a lo mejor no se le cruzará a Luis Miguel por la cabeza el hecho de decir le voy a dar una paz a la familia de mi madre de saber dónde está Marcela te quiero contar algo que esta parte que estamos viendo es un hallazgo de la producción porque la entrevista era conocida pero nunca habíamos visto esta parte en donde él habla directamente de Marcela y bien señalaba Dani y habla en tiempo presente en realidad y cuenta lo que él amaba y el momento en realidad que él estaba pasando tan triste por no estar con ella por estar separado estamos hablando del año 89 y era no sé si era la movida uno de los programas que hacía los late show que hacía Verónica que eran mega exitosos pero lo importante año 89 Luis Miguel hablaba en tiempo presente de Marcela es un datazo es un datazo y como se lo estaba contando a Verónica Castro que le fue como sacando la descripción de Marcela la relación que él tenía y él nunca da a entender de que no estaba Marcela en ese momento es muy fuerte escucharlo de esta forma ahí atrás estamos viendo la foto la última foto de Marcela es esta claro pero ahí en la entrevista hay una frase donde Luis Miguel le dice a Verónica mi madre se parece mucho a vos tiene rasgos parecidos siempre hablando como que su madre está viva siempre le extrañas mucho siempre el tiempo presente y aparte la fuerza de ese deseo que dice que es lo que más querés estar con mi madre o sea porque así comienza el diálogo le pregunta qué es lo que más querés el tema por qué no resuelve el tema por qué por qué juega al misterio con la gente y con su familia por qué no lo resuelve bastaría con un comunicado ¿no es cierto Luis? bastaría con que dijera mi mamá está en tal lugar pasó tal cosa y ese comunicado dejaría todas las circunstancias de lado no lo publica ese comunicado porque no lo debe saber hay algo que dijo Luis que es muy interesante vos dijiste en realidad que el padre no habrá puesto como el cuerpo para salvarla a Marcela y que Marcela huya parece que este es un dato muy importante hay dos versiones hay dos versiones más una que hablan de un suicidio de parte de Marcela en una de las fiestas del negro durazo dicen que ella estaba bueno pero Andrés García el compadre de Luis Rey dice que la asesinan y después está la otra versión donde dice justamente Andrés García cuenta que el propio Luisito Rey le pide a él que interceda con el negro durazo para hacerla desaparecer a Marcela pidiendo ayuda lo que cuenta Andrés García en una entrevista es que la matan a Marcela Basteri y la entierran en una casa debajo de una piscina en España ahora yo pregunto una cosa porque todo todo el mundo plantea que no hay que jugar con el lugar de Luis Miguel Luis Miguel con el silencio no está siendo cómplice de todo lo que le pudo haber ocurrido si quizás no tiene la certeza no está diluyendo la posibilidad que se sepa la verdad haciendo la miniserie dejando sin resolver no está participando no está jugando no está lucrando con ese recuerdo digo en la miniserie está lucrando porque lo que se hace para una ficción obviamente siempre estamos hablando de un negocio pero de todas maneras no están las pruebas de nada porque si él tuviera las pruebas no puede hacer una miniserie hablando de su vida con algo de ficción con algo tan importante si él supiera realmente que Marcela no está viva me parece que no podría jugar de esta manera como la deja parada en realidad no es como la deja parada a ella como lo deja parado su padre en realidad como que entrega a su propia madre obviamente él si eso no fuera cierto no lo va a funcionar yo lo escucho ahí diciendo que es una persona muy responsable que es gran profesión digo alguien que maltrata así a tu madre vos te vas a llevar ese recuerdo y dependía del padre económicamente pero entonces no conté la historia si no es cierto que el padre era un hijo de puta si no es cierto no conté la historia no la contés pero era muy chico porque es lo que le estás entregando a la gente no no pero la miniserie la miniserie la hizo hace un par de años o sea lo que está contando la miniserie básicamente es la historia por eso decíamos antes si esto es lo que cuenta la miniserie imaginate es lo que no quiere contar Luis Miguel absolutamente queda abierto pero bueno volvemos a Verónica Castro que esta semana fue noticia y de hecho nos preocupó a todos porque el twitter empezó y los medios también empezaron como a decir dónde está Verónica Castro todo vino a raíz de ustedes saben el huracán Otis que pasó por la zona de Acapulco que lamentablemente se llevó muchísima gente muertos 47 muertos hasta el momento 58 personas desaparecidas y como Verónica venía teniendo una actividad en redes y quedó en silencio todo el mundo empezó a preocuparse y ver dónde estaba Verónica pero es un mecanismo que ella utiliza desaparecer para generar expectativas con respecto a algo que va a encarar por ejemplo cuando ella se casa porque se casó le guste a quien le guste pero es así con Yolanda Andrade se casó una conductora amiga conductora te va a odiar Verónica Castro porque odia odia que cuenten esta historia perdón yo no cuento una historia yo cuento la vida ella lo niega ella lo desmiente entonces que explique por qué armó el batifondo que se armó en el recital no el recital la conferencia que dio Cristian Castro en el Hilton cuando vino acá a hacer una serie de presentaciones y apareció Verónica Castro de la mano con Yolanda Andrade su esposa que estaban parando en un hotel a 10 cuadras de ese lugar la sacó a patadas la sacó a patadas que había una amistad Yolanda lo cuenta como una historia de amor amiga de Cristian pero Yolanda lo cuenta como una historia de amor y Yolanda llega justamente por la novela que se llama Cristian pero volviendo a Verónica y todo lo que pasó esta semana bueno desde la producción tenemos la palabra exclusiva de la hermana así que nos va a contar para secretos verdaderos qué fue lo que pasó con Verónica ah bueno a ver Verónica no está desaparecida digo desgraciadamente con toda esta situación de Acapulco pues yo entiendo que se generan muchas informaciones ahí raras lo más importante yo creo que ahorita Acapulco está sufriendo mucho está desbastado y pues tenemos que apoyarlos todos y bueno lo de Verónica estaba ella de viaje cuando pasó todo esto su casa está bien y gracias a Dios pues los bienes materiales como quiera que sea se van a poder reponer pero sí creo que la sociedad allá está muy mal y creo que todos como sociedad como mexicanos somos vamos a tener que apoyar el productor agregó que los daños a la casa de Verónica no fueron tan severos sin embargo la primera actriz estaba preocupada por la gente que trabaja con ella pues nada hablé con ella y está bien pues obviamente primero preocupada por la gente que trabaja en su casa que me dijo que todos estaban bien gracias a Dios y lo demás bien ¿sabías que los piojos pueden quedar vivos en la ropa de cama de vestir almohadones sillones juguetes o cualquier otra tela? bueno para resolver este problema Zona Libre trae por primera vez a la Argentina Zona Libre de Piojos Hogar el único producto especialmente diseñado para aplicar sobre las superficies del hogar y que en 15 minutos te deja la zona libre viene en un práctico envase con gatillo que te permite rociar cualquier superficie con comodidad Zona Libre Hogar no es tóxico ni peligroso para mascotas es seguro y no mancha ya sabes rocía 15 minutos y Zona Libre de Piojos muy bien entonces ¿puedo explicar algo con respecto a esto? ella estaba en Dubái y estuve hablando con gente cercana a Verónica y estaba con Michelle con el hijo el hermano de Cristian y con Flor que es la esposa y una es una chica argentina y me mandaron una foto acá que está Verónica con Flor después no sé si se puede ver ahí si no la muestro pero que estaban bien ella se había ido porque era el cumpleaños en realidad de Verónica ah se puso negra la pantalla ahí está era el cumpleaños de Verónica o sea que no estaba ahí ahí la voy a mostrar acá ahí está está Verónica y ahí está Flor la esposa de Michelle estaban en Dubái en el momento que pasaba el huracán o sea que realmente no pasó nada pero se había ido antes porque estaba festejando el cumpleaños ahora yo creo que todos los que vivimos en el mundo de los medios los escenarios las pantallas los micrófonos vivimos corriendo detrás del éxito del éxito y de la fama y muchas veces en la vida de Luis Miguel en la vida de Cristian Castro hay que solo visualizar muchas veces el precio de la fama el precio del éxito hasta dónde hay que pagar hasta dónde hay que entregar hasta dónde hay que ser permeable a todo tipo de propuestas por más bajas e ilegales que sean bueno eso eso pasó pasa y seguramente pasará en el mundo por lo menos en el mundo del espectáculo que es lo que hablamos nosotros generalmente te dejan la vida por el trabajo por la carrera el que más lo entendió me parece que es Cristian porque en la nota que veíamos en el informe él decía que realmente él extrañaba esa pobreza pero al lado de la familia que daría todo por recuperar su familia pero también lo sufrió pero también lo sufrió claro si quieren vamos a hacer ahora vamos a una perlita que tiene preparada la producción hablando justamente de la fama estas semanas recordamos que de alguna forma nos acordamos de Diego Maradona porque fue su cumpleaños hace muy poco ahora el 30 de octubre y hablando de los vínculos y de la fama quieren ver ese encuentro que tuvieron Diego Armando Maradona en la noche del 10 con Cristian Castro año 2005 chicos es una perlita para los memoriosos para los que recordamos esa televisión no se pierdan este encuentro delicioso entre los dos muy bien cada momento fui tropezando en desamor y es que no queda nada entre tú y yo y si estoy llorando no es que te extrañe el corazón es que a tu lado yo aprendí el dolor no podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé estaré en tu piel cada momento en donde estés siempre habrá un lugar algún recuerdo que será un eterno suspirar 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 gracias te tengo que pedir disculpas te tengo que pedir disculpas porque estaba pensando en Fidel Castro y Cristian Castro aplauso vamos a cantar una mañana que yo te encontré cuando la brisa besara te amé en el azul cuando en silencio por fin te besé sentí muy dentro nacer este amor azul hoy miro al cielo y en ti puedo ver la estrella que siempre soñé azul es que este amor es azul como el mar tan azul nada nació mi ilusión una lágrima cuando hay perdón tan pobre tan azul que mejor corazón tú tan azul azul como el azul del cielo nació entre los dos azul como el lucero de nuestra pasión un mar ante al azul que me llena de amor de nuestro amor de nuestro amor de nuestro amor gracias Cristo gracias gracias me agarraste desprevenido si era un tango por ahí hay que aplaudir chicos impresionante que lindo este recuerdo otra televisión 2005 las figuras que veíamos justamente pero saben como terminó esa noche como como esa noche fue la noche más larga de las vidas de algunos porque obviamente el vínculo que tiene que tenía en ese momento Maradona con Christian Castro y también para Verónica que ya vamos a contarles otro datito era de mucha confianza bueno cuenta que el señor Diego Armando Maradona se fue al hotel de Christian Castro y ahí se encontraron con otros amigos otros amigos muy famosos como la banda Oasis que estaba en Argentina en ese momento dice que la fiesta fue tan extensa cada año 2005 tanta gente que barba tanto de todo que terminaron siendo echados del hotel o sea fue la fiesta que terminaron desnudos desnudez desnudez total desnudez para Christian Castro es inolvidable pero les tengo un datito más me la perdí esa ustedes saben cuándo fue la primera vez que se encontraron Diego Armando Maradona y Verónica Castro en qué momento en qué momento y quién pidió por quién cuentan y ahora tenemos fotos tenemos fotos y testimonios justamente si quieren vamos mirando la foto fue en un partido de Boca miren lo que son las cosas Diego Armando Maradona llega con Boca con el club de Boca a hacer un amistoso a México tenía 22 años nada más año 82 baja del avión y hay un periodista deportivo que también era muy joven le dice por favor Diego me piden del noticiero que te lleve que puedas venir y demás no, no puedo compromiso bueno la cosa que lo convence y se sube al auto pero con una condición no y Diego que era más rápido le dice me estás debiendo un favor enorme le dice a este periodista claro lo que quieras te imaginas estaba llevando Diego Maradona del 82 un chico de 22 años al noticiero lo que quieras trato de conseguir bueno quiero conocer a alguien a quien querés conocer a Mariana chicos que Mariana millones de Marianas en todos lados que Mariana querés conocer Mariana quiero conocer a Mariana como no conoces a Mariana si quiero conocer y el periodista no sabía de que le estaban hablando ¿saben quién era Mariana? era Anis era no Mariana era nada más y nada menos que Verónica Castro el personaje que ella hacía en Los Ricos también llora era novelón total que hay que hay muy pocas imágenes de ese de ese encuentro está la tapa que estamos viendo claro la tapa que estamos viendo porque llega después es la única foto como llega ella después a ese partido porque a ella la llama a este periodista y le dice tienes que venir y no solamente va para conocer a Diego sino que va para ser la madrina de Boca en ese partido da el puntapié inicial del partido o sea y de ahí en más queda una amistad algunos dicen que hubo romance siempre quedó el misterio de un romance ella juega un poco con eso pero ella dice que no Diego tengo entendido que contaba que sí ella dice si me lo hubiera me lo hubiera propuesto yo habría agarrado había arrancado viaje pido como hace Ventura pido a ver sobre esa información sí me va a matar me va a matar a ver a ver sumemos sumemos ya está nosotros te entregamos quedate tranquilo a mí Verónica Ojeda sí me confirmó que Diego en algún momento le dijo que tuvo un romance con Verónica acá wow bomba bomba Verónica Verónica no no lo niega del todo dice me gustaba nos gustamos era un bombonazo era divino a mí me encantaba no lo afirma pero admite que le gustaba así que no tampoco está negando te vienen a buscar Dani te vienen a buscar la policía te viene a buscar te van a matar se me escapó Verón se me escapó Verón ¿querés votar más? lo que decide Diego con respecto a hoteles de alta gama era muy común y en el Seratón todavía recuerdan lo que eran las noches con Luis Miguel claro una bañera hay un evento de una bañera eso era en el Faena no faltaba nada pero en el Seratón ellos tuvieron no hubo no hubo noche es decir empezaron a la tarde y terminaron a la otra tarde y pasaron derecho y dice que desastre vamos a poner un poco de dulzura a todo esto tanto despilcarlo venimos con Verónica venimos con Cristian pero Cristian tiene hijos con nuestra compatriota Valeria Lieberman después tengo una perlita para contar de si está embarazada o no su novia Rosarina pero tiene una hija de Paola Erasola colombiana no sabes lo que es se llama Rafaela Castro es super histriónica toca el piano canta baila es la debilidad de Verónica recuperó la sonrisa la alegría se pasan en la pileta en la Acapulco juntas querés verla Luis me encantaría la tenemos lo que es Rafaela Castro es una cosita hermosa con los genes de todos de los Castro una preciosura una delicia una futura estrella yo ya no tendría una futura me parece una estrella ya es una estrella como se planta en cara y ataca la cámara mamita bueno tengo un consejito para decirte porque cuando te duele la panza te cambia el humor no te sentís vos mismo bueno tengo que aconsejarte que ser tal compuesto alivia dolores y malestares digestivos para que vuelvas a ser tal como sos vos cuando te duele la panza te cambia el humor no te sentís vos mismo ser tal compuesto alivia dolores y malestares digestivos para que vuelvas a ser tal como sos está bien ser tal como sos como Mariana que siempre se tienta con uno más ser tal sabe que está bueno ser vos mismo ser tal compuesto con su doble acción antiespasmódica y analgésica actúa en el foco del dolor que felicidad sentirse bien y esto te lo digo yo porque lo he probado la vida se disfruta mucho más en un canon porque siempre vas a estar mucho más cómodo cuando te dormís lees ves televisión comes canon siempre te acompaña a disfrutar elegí canon mi colchón tu colchón y el que todos eligen para pasarla bien mira yo disfruto en mi canon cada día es mejor leo como y mi no se 10 siempre es canon mi colchón y canon 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 es mi colchón y tenemos una sorpresa un videito de Luis Miguel ¿lo tenemos ya en puerta Alicia? bueno mientras tanto quiero hacer una preguntita mientras que lo lo ven quiero ser como vos cuando decís tengo información con Tinelli en el bailando ¿cómo es? tengo información tengo información esa es una creación lo hace Roberto Peña pero es una creación de Claudio Rico en Polémica me retaron ¿por qué? me retaron me retaron porque se están peleando a ver quién imita a quién tengo información tengo información después te cuento una cosa tengo información a ver entonces vamos al video de Luis Miguel dale mirá estas son imágenes exclusivas de Luis Miguel con Michelle con su hija en la boda en el casamiento tanto esconderlo tanto ocultarlo bueno acá tienen las imágenes nunca lo vimos así a Luis Miguel con su hija Michelle en un primer plano que habla a las claras ¿no? cuántos dobles hubo cerca de su vida en los últimos recitales pero mirá lo cómodo que se nos ve ahí no hay doble ahí hay amor puro con su hija Michelle recordemos que ellos estaban peleados hacía tiempo que no se hablaban finalmente bueno fue la boda de Michelle mucha gente decía no pero no hay foto esto demuestra que Luis Miguel si está con Michelle que ya se juntaron que están bien recordemos que hasta la serie de Miguel primicia mundial ahora te lo van a mostrar en todos lados pero primero a Kiki a Kiki en secretos verdaderos una vez más muy buena la verdad muy buena las imágenes no se los ve reír de esa manera a Luis Miguel ¿cuánto hace? años décadas décadas y sobre todo con la familia el tema es sobre todo con la familia con los hijos porque en este caso particular no nos olvidemos como decía recién Nora y Nilda estaban separados no tenían un diálogo ella viaja al recital de Luis Miguel a Las Vegas ahí es donde empiezan a hablar nuevamente porque le lleva la invitación al casamiento que finalmente Luis Miguel después fue a las Toscanas y se casaba uno de los últimos escándalos había sido justamente la serie de Luis Miguel donde ella quedaba como mal parada como que era como que quería agarrar del padre y aprovecharse ella se había enojado con el tema de esa de la serie porque además salía porque salía con un representante uno de los representantes de Luis Miguel y a Luis Miguel eso no le gustó todos estamos todos convencidos de que Paloma Cuevas lo cambió tiene que ver sí lo cambió Paloma Cuevas la nueva novia lo cambió se casa con Paloma Cuevas para mí no se casa ¿no? ¿pero vos pensás que este Luis Miguel que estamos viendo ahora? acá nos dijo que se casa con Paloma Cuevas que es la mujer de su vida ¿te acordás? sí pero vos me preguntaste a mí si querés que ¿pero le crees a este nuevo Luis Miguel? no va a querer no va a querer definir y dividir patrimonio pero está enamorado se lo ve lindo se lo ve contento pero hay parejas anteriores hay hijos anteriores desde el patrimonio puede ser y acá hay una icardeada estamos hablando de la mujer del que era amigo de Luis Miguel del mejor amigo ellos salían los cuatro siempre pareja igual él se había ido con una más joven no me vas a acordar antes de irnos bueno bueno pero no deja de ser la mujer de uno de tus mejores amigos un besito grande le mandamos antes tengo información quiero contar una cosa que estábamos con Verónica tengo información que Cristian viajó hace muy poquitito a Los Ángeles ¿con quién viajó? con su novia la conoce bueno sabemos que está finalmente Lorena Meritano confirmó que está embarazada la novia de de Cristian ¿y para qué viajó a Los Ángeles? es para conocer a Verónica Castro o sea Verónica ya conoce a la futura madre de su próximo espero que le caiga bien porque le cayeron mal las otras dos hay información y está bueno también que se haya recompuesto en su vínculo con su hijo porque estaba muy distanciado había habido un violento incidente entre ellos quiero agradecer a la gente de Simona Bakery Shop por los anguchitos de miga que nos envía todos los sábados a todo el equipo de Secretos Verdad se tienen sucursales en Belgrano en Núñez en Versalles Retiro Recoleta y Palermo Hollywood tienen que buscarlo ¿saben dónde? si quieren buscar en redes sociales y también en Instagram lo tienen que buscar como arroba Simona Bakery con K y con Y griega Shop ok eso por un lado y también le mando un beso y un abrazo muy grande a toda la gente de la parrilla Don Benito aquí la reina la reina de las parrillas aquí en Palermo Hollywood un estilo de bodegón en el corazón de Palermo y si los quieren seguir para ver las delicias y los manjares que preparan entran a Instagram al arroba parrilla guión bajo Don Benito todos juntos de esa manera tienen todo el panorama de una parrilla una parrilla bien provista que rico que se coma una reitero porque me están preguntando bueno qué es lo qué es lo que estábamos contando tengo información es así podemos afirmar que Cristian Castro viajó con ahora se me hizo una laguna de la rosarina de la de la novia que se llama Maite es Maite Barra Maite 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 Barra viajó hace muy poquitito a Los Ángeles y el motivo de ese viaje fue presentarle a Maite Barra la mamá del futuro hijo de Cristian a Verónica Castro así que podemos afirmar que habría conocido Verónica a Maite Barra la rosarina que le va lo va a hacer cómo está la relación hoy de Verónica Castro con Susana Jiménez eran muy amigas eran muy amigas pasa que Verónica después que pasó todo el tema de Yolanda y demás se ocultó ¿se acuerdan que ella hizo una serie La Casa de las Flores ¿se acuerdan? que la hermosa le propusieron hacer la segunda parte y ahí tenía que es un personaje interpretar a una mujer lesbiana y eso fue como que la tiró para atrás no quiso no aceptó seguir con ese éxito y todo lo que pasó con Yolanda medio como que se recluyó se escondió no quiso seguir hablando quizás ahí también pero a ver el tema de Yolanda no pasa por un tema sexual y personal de cada una yo tengo entendido corríjame si no es así que la bronca de Cristian con Verónica y Verónica con Cristian es que Cristian había sido novio en su juventud de Yolanda Andrade la mujer con la que después se casa su madre una novela juntos Cristian y Yolanda Andrade hicieron una novela juntos y es ahí donde se conocen y es ahí donde empiezan a salir y es donde llega Yolanda llega a la casa siendo la pareja de Cristian ¿Puedo embrollar más todavía? Yolanda Andrade es amiga de Lorena Meritano argentina que hizo muchas novelas en México Lorena Pasión de Gavilanes Pasión de Gavilanes Lorena viaja amiga de Yolanda Andrade viaja a México se encuentra con el hermano de Verónica que es un gran productor de la televisión mexicana ¿Qué pasó? El hermano le dice sí estamos muy contentos en la familia porque Cristian va a ser papá por lo tanto Lorena lo cuenta en sus redes y dice qué feliz me pone que Cristian va a ser papá la que finalmente da la información y confirma lo que nadie sabía viste que todos decían sería la que lo confirma es Lorena Meritano o sea una historia que es es tono a Yolanda Verónica el hermano todos los tipos embromados somos vos y yo ahora todas las chanchaditas la tienen estas dos compañeras porque no se saltean ni una todas las historias es un novelón es un novelón por donde lo miremos y también hay otra versión que dice que se está preparando la serie con la vida de Verónica Castro o sea que toda queda una sala de entrevistas porque están buscando esa información imaginen lo que va a ser es la reina de la telenovela casi latinoamericana imagínense cómo sigue por este momento te tiro Luis información que es de último momento Silvia Pasquel que es la abuela de Michelle Salas en este momento está en terapia intensiva fue una de las víctimas del huracán en Acapulco tuvo problemas obviamente tuvo que ser atendida precisamente por eso y hace unas horas nada más me están confirmando que tuvo una trombosis y está en terapia intensiva así que están pasando la familia de Michelle Salas obviamente Luis Miguel es otra de las figuras importantísimas de México un difícil momento no quiero tener problemas con Marcela Tiner yo me tengo que ir a hacer polémica para allá y entregarte el barrio vas a cambiar vas así o te cambias vas así ahora como tengo dobles a lo mejor puedo negociar bueno será hasta el próximo sábado y bueno pegadito a nosotros Marcela Tiner con su polémica en el bar cambió ahora el domingo así a la noche no quería ir con Juanita entonces se va la noche bueno por lo menos una Marcela zafaste de una será hasta el próximo sábado como siempre aquí en América TV chau